Problema de cólicas, dice averigua qué curva se forma con la intersección de un paraboloide hiperbólico, me dan su ecuación x cuadrado dividido 2 menos z cuadrado dividido 3 igual a y, junto con el plano 3x menos 3y más 4z. Más 2 igual a 0. Para ello lo que vamos a hacer es resolver este sistema, o no resolver, sino eliminar una de las variables para tener solamente 2 y tener una figura plana. Para ello primero voy a quitar los denominadores de la primera ecuación multiplicándola toda por 6. Así me quedará 3x al cuadrado menos 2z cuadrado igual a 6y. Y ahora voy a despejar la y de aquí. No, mejor voy a despejar la y de abajo. Sí, despejo la y de aquí, me queda pasando el 3y al segundo miembro igual a 3x. Y escribiéndolo así, ¿no? Más 4z. Más 2. Sí, ahora quito el 3 de aquí. Lo paso a dividir. Y así. Tengo la y despejada. Bueno, pues entonces ahora la voy a sustituir arriba, la y, y me quedará por tanto 3x al cuadrado menos 2z cuadrado igual 6 por la y. Y 3x más 4z. Más 2. Y de 3. Esto equivale a multiplicarlo por 2 todo. O sea que tendremos ya 3x al cuadrado menos 2z cuadrado. Y aquí tendremos, como si multiplicáramos todo por 2, pues 6x más 8z más 4. Bueno, pues lo voy a dejar el 4, voy a juntar las x, a ordenarlo, 3x cuadrado, menos 6x, pasándolo al primer miembro, menos 2z cuadrado, menos 8z, y dejo el 4 en el otro lado. Bueno, pues ahora, en las x saco factor común 3. 3 que multiplica a x cuadrado menos 2x. Claro, si aquí yo añado, añado un 1 al cuadrado, todo esto será el desarrollo de x más 1 cuadrado. Claro, si lo añado, lo tengo que quitar. Pero aquí ya tendré el desarrollo de x menos 1 al cuadrado y luego tendré ese menos 1. Bueno, con las z hago lo mismo, saco factor común 2, z cuadrado más, porque el menos está afuera, 4z. Y aquí, si le añadiéramos, porque aquí puedo poner, para que lo veáis mejor, en lugar de 4, 2, por 2z. Entonces, doble del primero por el segundo. Luego me faltará un 2 al cuadrado, que se lo pongo y luego se lo quito. Entonces, esto es el desarrollo de z más 2 al cuadrado. Y ahí ya todo esto es igual a 4. Por lo tanto, tendré 3 por x menos 1 al cuadrado. Menos 1, pero cuidado que el 3 es para todo, ¿no? Y ahora tendré menos 2, que multiplica a z más 2 al cuadrado menos, en los 2 al cuadrado pongo ya 4, ¿no? Y esto igual a 4. Ahora deshago los corchetes y tendré 3 por el paréntesis, menos 3, menos 2 por el paréntesis, más 8. Los números menos 3, con el 8, hacen 5. Si el 5 lo paso al segundo miembro... Pues, ¿qué tengo? 4 menos 5 es menos 1. Entonces, si ahora eso ya se ve claramente que es una hipérbola, ¿no? Lo puedo escribir para que lo veáis mejor todavía. x menos 1 al cuadrado dividido entre 1 tercio menos z más 2 al cuadrado dividido entre 1 medio. Todo esto igual a menos 1, pues es una hipérbola y esta es su ecuación. O sea, la respuesta es ¿qué curva se obtiene en la intersección? Una hipérbola. ¿Cuál es su centro? Pues el centro, si lo llamamos O, pues será identificando los números en la ecuación 1 menos 2. Hipérbola de centro 1 menos 2. Y luego, si lo graficamos, pues esta es la hipérbola. El centro está aquí, que es lo que hemos dicho. Punto O. 1 para la x menos 2 para la y. Hipérbola con su eje paralelo al eje y. Bueno, el eje y no. Este es el eje x y este será el eje z. Recordad que la ecuación es con x y con z. y el eje x 1 por la y pero no. Rápido. Gracias por ver el video.